Bueno, saludos a todos. Es que los felicito. Ay, sí, los felicito porque están cuidando, pero déjanos de felicitarlos. A todos los saludo muy cordialmente, me alegro tenerlos por aquí. La idea de esta reunión era como mostrarles un poco lo que está sucediendo en la universidad y cómo vamos a trabajar el próximo semestre y tratar como de resolver las dudas que tengan. Entonces, bueno, como les dije, empecé a grabar porque hay personas que no van a poder venir a la reunión. Entonces, si ustedes saben de alguien que no pudo venir, por favor, cuando termine de grabarse, el correo les mando. Igual a todos les estoy mandando la información, pero pues ustedes saben que hay estudiantes que no ven el correo electrónico de la universidad. Es posible que hayan estudiantes que no vean, que no tengan idea, que lleguen la otra semana despistados y no sepan en dónde están, cómo vamos a trabajar. La autorización, lo que ha sucedido en la universidad, si ustedes han ido, si han estado en las instalaciones, siéntanse cómodos de interrumpirme en cualquier momento y preguntar, pueden levantar la manito y yo les doy la palabra. Ahora, lo que viene pasando en la universidad es que la universidad, en este periodo que ustedes tienen de receso académico, por decirlo de ustedes, no de nosotros, la universidad lo que hizo es que empezó a trabajar en la posibilidad de que se diera la presencialidad. Para ello empezó a instalar cámaras en salones, porque de todas maneras, si había presencialidad, lo más probable era que hubiera presencialidad con alternancia, porque ustedes saben que las condiciones del coronavirus, todo el mundo dice que se acabó más o menos el otro año, con suerte. O cuando llegue la vacuna, pues todo el mundo tiene como una idea muy diferente de cuándo se va a acabar. Entonces, la universidad empezó a trabajar en esa parte, empezó a trabajar en el modelo de alternancia que iba a ofrecer. Entonces, lo que hizo la universidad fue crear un modelo en donde los estudiantes podían estar desde su casa, algunos, los que hicieron a turnar, era la idea. La alternancia iba a ser turnarse, ya te doy la palabra, pero Nicolás, termina esta frase y te doy la palabra. La idea era turnarse y los que iban a estar en su casa, entonces desde su casa podían ver al profesor en vivo, pero unos desde allá y otros desde acá. El único problema es que ustedes ven que los números, a pesar de que Cali no va tan mal, digamos que no es que vaya mal, digamos que Cali, digamos que hay peores en este momento, las condiciones ni siquiera no están mal, digamos que hay peores aquí en Colombia, entonces definitivamente los números no van para garantizar que la universidad pueda manejar alternancia por el gran volumen de estudiantes que tiene. Dime, Fabio Nicolás. Profe, sí, justamente es algo que te iba a preguntar porque el día lunes uno de los profesores con los que va a tener clases este semestre nos mandó un correo preguntando en cuál de las dos modalidades íbamos a ir, íbamos a ir presencial o virtual. Y pues dada la situación, ya en esta semana volvió a llegar del mismo profesor otro correo diciendo que digamos que íbamos a ver las clases por todo, entonces me quedó como ahí la duda. Lo que pasa es que ha habido un proceso de parte de la universidad de tratar de que todo esté listo para la alternancia, pero de todas maneras todo depende de que le den los permisos, de que el alcalde, de que a nivel de secretaría, todos den permisos y den autorizaciones. De todas maneras, como ustedes ven, las condiciones en ese momento como está el coronavirus y como lo que está pasando en el momento, no da para que haya muchas personas. O sea, lo más sano en este momento, para hacerles clara, lo más sano en este momento es que se trata, a pesar de que no hay un confinamiento inteligente como hubo ni estricto, la medida es como tratar de que la mayor cantidad de gente se pueda mantener en confinamiento. O sea, que no se abra el confinamiento tanto. Además, la universidad tiene unas ventajas que se vuelven desventajas como tener lo del mismo al frente. Porque ustedes saben que en parte de movilidad es donde más se transporta el virus. Entonces, lo que usted va a decir, la universidad tiene una población de bajos recursos que mayormente se transporta en sistema masivo. Estas son ideas mías, no necesariamente son las razones por las que están pasando. Entonces, eso hace que sea muchísimo más peligroso, que las secretarías, por ejemplo, lo empiecen a pensar porque el virus sí se ha notado, que el virus sí, o sea, son los medios de transporte los que hacen que se lleve de un lugar a otro. Entonces, está ese agravante. Además, la universidad es una universidad muy grande, son 257 salones. Y pues la idea que tenía inicialmente era que iban a estar activos todos los salones, pero que iban a haber poquitos estudiantes. Pero pues no deja de haber limitaciones en los pasillos, congestión para entrar al baño, congestión para entrar, congestión incluso para entrar a los mismos salones, y no hay como mucha posibilidad. Así va a generar la población de que se guarden todos los protocolos de una manera sana. Y pues ustedes saben que en el caso de un brote, pues sería fatal. Porque eso uno no solamente tiene contacto, ustedes mismos se encuentran en alguna universidad y el otro a la otra, así sucesivamente. Entonces, lo más sano en este momento es tratar de conservar, obviamente, la calidad que tiene la universidad y la calidad que se vayan manteniendo. Tratar de hacer lo mejor posible, pero garantizando también la vida de los estudiantes y de los profesores. No podemos colocarlos ni a ustedes en riesgo, ni ponernos en riesgo nosotros en este momento. Entonces, pues lo que sucedió es eso. Por eso al principio de la semana, lo que pasa es que a nosotros nos dijeron en la semana pasada, comuníquense con sus estudiantes para explicarles, para decirles que las clases no empiezan el viernes, y comuníquense para explicarles que esta semana, la semana pasada, esta semana no había clase, y para decirles cómo va a ser el proceso. Pero el lunes nos dijeron eso y el martes, creo que el martes, tuvimos reunión con el vicerrector. Y el vicerrector ya nos explicó que definitivamente la decisión era hacerlo virtual. Solamente hasta el martes, realmente hasta el lunes todavía estábamos todas con el pensamiento de que iba a haber algo de presencialidad. Solamente se permite presencialidad para clases en laboratorio. Y siempre y cuando sea estricta la presencia, y con alternancia, ¿no? Sea estricta la presencia de los estudiantes y del profesor en el laboratorio. Es decir, por ejemplo, ustedes pueden tener clases de sala, en donde pues ustedes van a hacer exactamente ya lo mismo que van a hacer desde sus casas, ¿cierto? O sea, si usted va a la universidad a sentarse en un computador, para que el profesor le diga una clase, no se ve la diferencia entre irse a sentar en el computador de su casa, incluso más cómodo, y ver la clase desde la casa. Entonces, en ese tipo de laboratorios se contempla, si tiene que haber un caso muy extremo que el estudiante diga, no, es que yo no tengo computador en mi casa, no tengo internet, me toca ir a la universidad. Entonces, en ese caso se contempla la posibilidad de que el estudiante, incluso se contempla la posibilidad de que vaya el estudiante y no el profesor, porque el profesor podría quedarse virtual. Dime el que iba a preguntar, ¿Camilo? 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 ¿Quién iba a preguntar? Buenas noches, profesor Jimena. Hola, Mathew. Qué pena el retraso, pues acá, chicharrones como siempre. No, no te preocupes. Estaba explicándoles que el semestre va virtual. Virtual no, digamos con acompañamiento remoto, como le gusta al vice-rector, porque él dice que estamos en clases virtuales y tiene toda la razón, con acompañamiento remoto del profesor. Entonces, los que estuvieron conmigo el semestre pasado, vamos casi que de la misma manera, trataré de ser un poquito más agradable, haré el esfuerzo. Está un poquito mejor preparar la clase para verla, para tener actividades un poco diferentes, para que no se cansen y no se pierdan en la mitad de la clase, no se desconecten. Y me hacen una pregunta. Ah, que la clase llama Introducción a la Investigación. Es que en el sistema aparece como campo investigativo, entre paréntesis, Introducción a la Investigación, o sea, aparece un nombre larguísimo. Entonces, por eso yo le digo campo. De hecho, los estudiantes, aquí hay, me imagino que hay un, ¿perdón? Ya te doy la palabra. De hecho, los estudiantes de Introducción a la Investigación o de campo investigativo, les hago la salvedad de que vamos a, pues la otra semana igual vamos a mirar el curso, vamos a mirar cómo va a estar contemplado el contenido, porque tenemos que decidir si es en inglés o en español, por ejemplo, porque ese curso es en inglés. Entonces, tenemos que tomar esa decisión. Ya siendo, yo creo que presencial es más fácil, igual no hay problema, ¿no? O sea, si es en, si es, lo único es que si es en inglés, ustedes tienen que poner la cámara, para yo escucharlo, porque a veces entendemos a una persona cuando gesticule, cuando mueve las manos. Entonces, eso lo hablamos igual. Bueno, la otra semana en el curso, cuando empecemos. Bueno, Jennifer Riascos, por favor. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, mira que usted es la primera que me ha enviado en el correo para comunicarse conmigo, en serio. La primera profesora, porque los demás, yo seis, seis clases. Y usted es la primera que no. Pero sí, muy juiciosa. Lo que pasa es que yo me comuniqué hoy, porque ustedes saben, ya empiezan el lunes y mañana es festivo. Entonces, yo dije, no, pues no lo voy a poner un viernes o un sábado a mí. No, que descansen el fin de semana para que lleguen recargados el lunes, pero ya sabiendo dónde está cada uno. Igual por ese mismo correo, les voy a mandar el enlace. Cuando yo lo saco, yo lo saco antes del lunes, pero si no me da, el sábado puede ser. Saco los enlaces y le mando los enlaces por los que nos vamos a conectar el primer día. Es muy probable, altamente probable, que trabajemos por Moodle. Entonces, el lunes igual me acuerdan, desde el lunes toda la semana me dicen en la clase lo de Moodle para hacer todo lo necesario, los registros. Yo prefiero Classroom, pero démosle la oportunidad al Moodle esta vez. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Profe, Ronald te preguntó por el chat. Ay, sí. Y en el caso tal, la clase de interconexión de redes. Mira, Ronald, estas dos primeras semanas, las dos o tres primeras semanas, no recuerdo bien qué dijeron, creo que son dos al menos, las clases van a adelantar las clases prácticas, perdón, van a adelantar las clases teóricas de todos los cursos, es decir, las dos primeras semanas, nadie va a ir a la universidad, ni a prácticas, ni a nada. ¿Por qué? Porque antes de ir a prácticas, y de hecho les voy a mandar un enlace, antes de ir a prácticas, ustedes deben llenar un informe. Ay, ay, yo hice una pregunta y la verdad no me la contestaron, me queda pendiente. Ustedes deben llevar un informe, ustedes deben llenar una encuesta para cada uno de los cursos. O sea, yo soy la primera en comunicarme con ustedes, pero les digo, para cada uno de los cursos, ustedes deben llenar un informe. O sea, es decir, si el profesor se los hace llenar, si el profesor vuelve y se los manda, como ya lo llenaron, ¿para qué clases son estas? Perdón, no, perdón, para cada una de las clases, les voy a mandar el pedacito que me mandaron a mí para que no quede dudas. Para las clases que tengan laboratorio, ustedes deben llenar este formato que les voy a mandar al correo. Para esta clase, por ejemplo, no. Les voy a mandar el trocito del correo que me dijeron que les compartiera. Se los leo. Dice, formulario de Google, el cual debe ser enviado a los estudiantes que se encuentren matriculados en los cursos que tendrán alguna práctica en el laboratorio o en sala de sistemas. Lo anterior con el fin de definir si lo realizarán presencial o remoto y poder organizar la logística cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y aforo de los espacios. Este formulario también permitirá tramitar internamente la ARL y autorización para que cada estudiante pueda solicitar el pasaporte sanitario. Por favor, tengan en cuenta que las prácticas se deben programar a partir del primero de septiembre. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo seis estudiantes, seis o siete estudiantes que están en la clase de programación orientada móvil. Son los únicos que, los únicos míos, míos, que ven clase conmigo, que deben llenar este formulario. Los demás, ninguno. Pero si, por ejemplo, Ronald, que me acaba de preguntar, está en interconexión de redes, entonces, como esa clase es práctica, él debe llenar ese formulario. Sí me voy a entender, pero lo debe llenar Ronald por la clase de interconexión. ¿Por qué Ronald? ¿Y eso por qué? Porque ustedes, como el mismo, ¿por qué no lo llenan los otros? No entendí que era la pregunta. No, pero ¿por qué no van a llenar el formulario? El formulario lo llenan solamente los estudiantes que van a estar, que van a ir a la universidad a hacer práctica, en el caso de que sea necesario. Es decir, cuando tú tienes una clase de interconexión de redes donde tienes que ponchar un cable, tienes que ir a la universidad a coger el cable, poncharlo, meterse en el laboratorio y hacer no sé qué cantidad de cosas. Entonces, hay unos espacios que van a ser después del primero de septiembre, en donde los estudiantes van a poder ir a hacer esas prácticas. No es que el estudiante, no les estoy diciendo que a partir del primero de septiembre presencial, ni a partir del primero de septiembre alternancia. No, puede ser que las clases sean tres en el semestre, o cuatro, o dos, lo que sea, pero el estudiante tiene que tener el ARL para poder entrar al laboratorio y debe tener también pasaporte sanitario. Acuérdense que si ustedes van a entrar a la universidad, si necesitan ir a la universidad, lo mejor es que tengan ARL, pasaporte sanitario y llenen la encuesta de los síntomas. Y sean muy, 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 o sea, honestos con esos síntomas. A veces uno tiene una tosecita y a veces, no, yo sí tengo tos, pero es que la tos no es de coronavirus, porque yo no he estado con nadie de coronavirus. No importa. No, me dio fiebre anoche, pero eso seguramente fue por un ron que me tomé. No importa. Diga qué síntomas tiene y evite el contacto con otras personas hasta que a usted no se le quiten los síntomas o no se haya hecho una prueba o cualquier cosa que le garantice que usted no va a afectar a otra persona. Porque el problema... Profe, ¿ese pase dónde se saca? El pasaporte. Ustedes en internet buscan pasaporte... O se saca por la alcaldía. ...canitario, creo que se llama, en la página de la alcaldía. En la página de la alcaldía. Lo que te piden es el número de cédula. ¿Es para estudiantes también especial o es, digamos, los que trabajamos en estudios? Profe, buenos días. Buenas noches. Buenas noches. El pasaporte es para todas las personas de Cali que necesitan salir a sus empresas. Entonces, es una forma como de garantizarte que te puedas movilizar. Tengan en cuenta también que el pasaporte no les garantiza nada sobre el toque de queda. Ténganlo en cuenta. O sea, usted puede sacar el pasaporte. Incluso usted puede sacar el pasaporte porque... Y es muy importante que los tengan. Claro, el pasaporte lo que les da es como un permiso para desplazarse por la ciudad, incluso el día que no tiene pico y placa. Creo que a los estudiantes también le... A mí creo que los estudiantes también. Las empresas y trabajadores. Es que por eso preguntaba. Porque es que, por lo menos yo tengo, pero empleada. No dice estudiantes ni nada. Espérate, yo miro... Ya les averigué. Estoy directamente en la página. ¿Puedes saltar como independiente? Sí, como independiente. O también como estudiante. Pero la parte estudiantil lo hace en la misma universidad y lo genera. Ah, bueno. Una aclaración. En este salón, en este espacio, en esta reunión están los estudiantes del lunes, del martes, del miércoles, del jueves. Ay, qué pena. Alguien va a hacer comentario. Entonces, no es que... Si yo les digo que las clases empiezan el lunes, pues me refiero a que el lunes empiezan todas las clases y ustedes en los horarios que están. Lo que pasa es que como están revueltos los de todas las... Yo no voy a hacer varias reuniones, sino que hice una sola reunión para todos mis estudiantes. Entonces, para que no se preocupen de que yo mencione el que el lunes, que el lunes, que el lunes, pues el día que le toca a usted. Pero para todos los estudiantes las clases empiezan el lunes. Lo que les digo en cuanto a llenar ese formulario, el formulario lo deben llenar... El formulario lo deben llenar independientemente de que si es conmigo o no es conmigo, pero solamente para las clases prácticas. Es decir, el estudiante que está conmigo, por ejemplo, en gobierno y servicio, que sabemos que no es práctico, que sabemos que no tenemos que ir a la universidad y que nos vamos a quedar totalmente virtual, pues no llena el formulario. Pero si está en interconexión de redes o tiene por allá un laboratorio de física matriculado, pues lo llena para esos cursos. ¿Quién es que teclea tanto? Dios mío. ¿Me van a decir algo? ¿Quién es de las teclas? Ya. No. No. Ay, perdón. No fue buenas noches. Qué pena. Buenas noches. Referente a lo que se estaban preguntando del pasaporte sanitario, dentro de las categorizaciones que se tienen para solicitar o expedir el pasaporte sanitario que se hace a través de la página de la alcaldía, cali.gov.co, incluye la de los estudiantes. Claramente, como lo decía por ahí un compañero, una persona, no escuché muy bien, pues ya la universidad dará la dirección de cómo se debe despedir, porque tengo entendido que les piden un código o algo así, pero referente a lo del pasaporte sanitario, también es fundamental resaltar que es de carácter obligatorio para los estudiantes que van a prácticas. Exacto. Y que la expedición del mismo se hace a través de la página de la alcaldía. Y bueno, eso era todo lo que quería añadir. Gracias. Gracias. Ay, también, qué pena, también eso hay que renovarlo cada 15 días, ¿no? Porque eso tiene una fecha de vencimiento también. Por lo menos la parte de empleados, cada 15 días los tocan renovarlo, pero pues no sé, ahí ya como sea la estudiantil. Pero si tú tienes el de empleado, no sé si tengas que sacar otro. Sí, toca cada 15 días renovarlo. No, no, mi pregunta es, si tú ya tienes el de empleado, no sé si necesitas sacar otro para la universidad, aunque es previo que tengan los dos, porque uno nunca sabe. Pero recuerden también, tengan muy presentes los horarios del toque de queda. Y según tengo entendido, para los estudiantes que tengan que ir a práctica, aunque el mes están estos primeros 15 días, estos primeros, o sea, no es antes del primero de septiembre, tengan en cuenta también que el mío está trabajando hasta las ocho y media. O sea, tengan presente ese tipo de cosas, porque uno cuando ya se monta en ese día, dice, bueno, me voy a hacer mi práctica, entonces si no hay mío para devolverme, entonces me quedo engrampado por allá, quien sabe dónde, en qué me toca devolverme. Y sobre todo, porque como el toque de queda, si en el momento todavía hay, pues tienen que tener un plan, para devolverse y no pagar lo del toque de queda, no ser multados o detenidos por esa razón. Profesor.